Música Profilancos ya estamos aquí en el estadio previo al clásico tapatío se ve que va a haber mucha gente la gente de Atlas está accesando por la puerta número uno nos van a separar las políticas de Chivas Atlas también lo hice en el Jalisco que me tocó ir entramos los de Chivas, entramos por la puerta 5 y la gente de Atlas se entraba por la 13 más o menos así que ojalá y sea un partido, un buen espectáculo que lo disfrutemos saludos Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cervezas? ¿Quieres cervezas? ¡Vamos! Cambio de equipo visitante, sale con el número 8 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Projiblancos ha terminado el partido, Chivas le gana el Atlas femenil 2-0. El último un golazo de Arleto Bar, que va al ángulo directamente. El señor Sebas, el Saúl que apenas está saliendo y Rocco. ¿Cómo lo vieron señores? Partido aburrido, Chivas mató, ganó. Fácil. Muy poco apagado, pero en cuanto a los ganas, estuvieron muy buenos. Yo creo que sí hubo, la verdad, muy muy pocas jugadas. Al final qué bueno que se ganó para que este equipo pueda campeonar de nuevo. Pues me gustó que sí, pocas jugadas el Chivas en segundo tiempo, pero se mató como debe de ser. Y con eso nos vamos, ¿no? Pues el triunfo, ¿qué más? Señores, señores, Tik el Chivas, las mejores calcomanías, eh. Gana esta. Vamos a la femenil, porque no nada más es con los varoniles, también con la femenil. Vengan también a esos partidos. Exactamente, así que nos despedimos todos desde esta hermosa vista. El chivito dicen... Apesar a la femenil. El chivito dicen...